¿Por qué se extinguió el tigre dientes de sable Smilodon? Este felino habitó por todo el continente americano hace unos 26 millones de años Poseía unos famosos colmillos que alcanzaban los 20 a 26 centímetros de longitud Estos felinos se extinguieron hace unos 12.000 años debido a grandes cambios ambientales El aumento de las temperaturas en más de 6 grados hizo que muchas de sus presas fueran muy escasas La competencia con los primeros homínidos del continente americano y la competencia por las pocas presas Llevó a este felino a su desaparición Like para más vídeos